Hola originales, estamos en un nuevo video para el canal y en este video les voy a dejar dos partidos de Division Rivals Así que bueno, vamos con el primer partido Aquí viene Vardy, Lingard Viene Vardy, Vardy primera jugada del partido y tapa donde De Gea Muy bien, De Gea, Arterazo, aquí viene Ray Charlison Pase para Vardy, Ray Charlison No, Dele Alli Va a tirar el central del wey, el que se tira y que es esa mierda y penal wey ¿Cómo cobra penal en la nitro por esa wey? Ah, eso no fue penal, o sea Todos sabemos que no fue penal Primero porque tocó primero la pelota y después porque no fue penal Y bueno, veamos que pasa Viene Vardy, Vardy de Gea y Vardy mete el gol 1 a 0, malísimo el gol porque eso no fue penal Bueno, según yo no fue penal y según todos no fue penal también Aquí viene Vardy, 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 Vardy Y más encima lo expulso al jugador, más encima O sea que minuto 15 ya tenemos uno menos y vamos perdiendo 1 a 0 Aquí se viene Frazer, pase para Lingard Y Lingard que le puede pegar No, pase para Frazer y el 2 a 0 2 a 0 al minuto 20 Y aquí hago un cambio, meto a... en Don Belé de defensa Y vamos a ver si puedo hacer algo Minuto 20, viene Vardy, Vardy pase para Kane Vardy que le puede pegar y Vardy, Vardy, Vardy Golazo, mierda, vamos Qué golazo de Vardy Tiro de esquina, Felipe Anderson No sé qué hueás en el tiro de esquina Pero viene Sócrates y tapa ¿Para dónde? Dejea, dejea el mejor portero de FIFA 20 según yo Aquí viene Mares A otro momento le voy a dar el pase No le doy el pase Mares movió el portero y me la tapó Bueno, entonces yo dije, bueno Si movió el portero Ahora voy a pensar que va a mover el portero Entonces no sé qué voy a estar diciendo Pero casi me doy el gol Casi me doy el gol, mierda Aquí viene Mares Mares, ¿qué voy a hacer? ¿Se pasa al jugador? No, sí, no Pase, malísimo el pase para Harry Kane Y yo digo, bueno Vamos a ver al portero Así que le pego por el ladito Así que golazo Golazo 2 a 2 Con un jugador menos desde el minuto 3 Más encima Aquí no sé qué hueá hago Para que no me le haga a esa chilena de mierda Aquí viene Harry Kane Pase para Vardy Vardy, Felipe Anderson Y dale Kane Por favor, Kane, gánale, gánale Bien, Kane, vamos Kane, Kane, gol, gol, golazo 3 a 2 Minuto 52 De ir perdiendo 2-0 Con un jugador menos A estar ganando 3 a 2 Aquí viene Vardy Por el cuarto El cuarto Vardy Le pegaste como el hoyo Vardy A las manos del portero Aquí viene Frazer Pase para Vardy Lingard Puta, cancelo de weón Cancelo weón Y... No sé qué va a pasar ahí No sé cómo le pegó Para afuera Pero bueno Vamos 3 a 2 Felipe Anderson Pase para Vardy Vardy, por favor Ahora sí Vardy Vardy Kane Ay, Kane Pégale Gol, golazo Vamos 4-2 Minuto 69 Aquí viene Mares Va a pegar el tiro libre Y atentos, atentos El quinto, el quinto, el quinto Le pegaste Es como lo oye también Está peor que Vardy Bueno Aquí viene Felipe Anderson Felipe Anderson Opa Viene pase para Harry Kane Kane le pegó Y tapa Donde Pickford Ahora viene Vardy Del otro equipo No el mío Que va a hacer Que va a hacer Que va a hacer Se pasa en dombele Le pegó Y tapa Donde De Gea Bueno Este De Gea es buenísimo Viene Vardy Pase para Dele Alli Dele Alli ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No sé cómo No sé cómo defender En este FIFA Bueno ¿Cómo se defiende En este FIFA? No puedo Aquí viene Harry Kane Harry Kane Le pegaste Le pegaste Le pegaste Tapa Donde el portero Pickford Y última jugada del partido Se viene Vardy Con todo Y bien Bertonga Ni ganamos el primer partido Del video Que quise mostrarlo solamente Porque Primero No fue penal Y segundo Porque iba perdiendo 2 a 0 Con un jugador menos Y logré ganar el partido Ahora vamos con el segundo partido Viene Lewandowski La tapa del portero Viene Los Elzo Pase para ¿O le va a pegar? Pase para Vardy Vardy Otra vez Vardy Bueno Si es que Vardy Están todos los equipos de mierda Bueno Aquí viene Delaney Delaney Pase para Lewandowski Y Lewandowski ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Lewandowski? Pase para Werner Y Golazo Golazo Sé Que no hay que No hay que dar esos pases Porque no siempre sirven Y aparte es de Aquí viene Delaney Pase para Werner Lewandowski Pase para Toman Toman Otra vez movió el portero Si no me equivoco Pero le pega De cabeza para atrás Golazo Mierda Vamos ¿Qué? Golazo fue eso O sea Como que estaba de espaldas para arco Y le pegó de cabecita Y Golazo Aquí viene Lewandowski Lewandowski Que se pasa al jugador Y al portero Y Golazo 3 a 1 Aquí viene Goretzka Bien Goretzka Me gusta Pase para quien Le va a pegar Pégale 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 Gol Casi Yo la vi dentro Yo la vi dentro Pensaba que había sido gol Aquí no sé qué hago Le regalo la pelota Y el tipo Y el tipo mete el golazo Fue buen gol Después de todo Fue buen gol Aquí viene Delaney Le pegaste Pégale Casi gol Casi gol Aquí viene Felipe Anderson Pase para Vardy Vardy pase para Ndi Aquí gol de mierda Peor que el otro Peor que el otro Este partido Es de goles de mierda Así que hay que quemarlo Aquí viene Pepe Pase para Erickson Erickson le va a pegar Mal pateado La verdad Aquí viene Goretzka Le puede pegar al ángulo Y le pega Hasta la tonche Ahora viene Felipe Anderson Pase para Sánchez Viene Davinson Sánchez Si no me equivoco Que era Aquí viene Vardy Se pasa a uno Vardy Vardy gol Minuto 81 Y 4-3 Se va perdiendo Aquí viene No sé quién viene Ah aquí viene Gennabry Dale Gennabry 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 Para afuera Malo Aquí viene Pitchford Me la regala Así como yo delante Le regalé la pelota Y Lewandowski Que no perdona 4-4 Minuto 87 Y atentos Que si viene Lewandowski Pase para Gennabry Dale Gennabry Por favor Ahora mete tu gol Por favor Mete tu gol ¿Qué pasó ahí? Ahora Lewandowski Pégale Pégale Rebote Gennabry Golazo Golazo Gol Minuto 92 Y ganamos el partido Con eso No, no hemos ganado Sorry por hacerle el spoiler Última jugada Y la tape Bueno ahora sí ganamos el partido Ahí saca el Neuer Y termina el partido Espero que les haya gustado este video Solamente quería mostrar Estos dos partidos Para mostrarles que no había sido penal Y para que no quedara tan corto el video ¿Cómo se llama esto? Decidimos cerrar otro partido Así que eso Espero que les haya gustado Compartan el video con sus amigos Y eso Nos vemos en el próximo video Adiós 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 Adiós